En la subida a Camarones, ya como 80 toneladas está en el camión. Cualquier minuto me desbarrancaba. Tus cosas están en un clóset del lado, porque desde hoy día tú vas a ir a la pieza del lado. Así que así están las cosas. ¿Cómo tan despreciativo como mi persona? Tarde o temprano yo a usted me lo voy a comer con zapatos y todo. ¿Va a creer que me estoy quedando con un cualquiera? Hasta con cordones. Cada vez que se pone entrega dinero me pasan este juguetito por si nos atacan los indios. ¡Papá! ¡Mírame la cara! ¡Cunche tu madre! También me dijo que una vez tú me trataste. ¿Y qué más te dijo? ¡Déjame! Tiene ahí un insignificante mail de mierda. Quienes más lo que sabe que no significa nada, ¡loca! ¿Estás despidiendo? Mentira, están mintiendo todo descaradamente. ¿Cuándo te encamaste por última vez con mi marido? ¡Sos todos chorros, oficieros! Sergio, te parís con efectiva. ¿Te querís que cambie el mundo? ¿Qué? ¡Hacía el sistema! Tres noches de un sábado. ¡La noche recién comienza! Una película de Joaquín Eiseguirre.